¿Será que Karol caza a Donday en esta ocasión ya? ¿Será que Karol hace colgar los guantes a Donday? A Diego Armando Álvarez Parra le llegó la mujer de su vida, la que lo tiene volando bajito, la que le pone el corazón a latir a mil por hora. ¿Qué hizo Karol que no hicieron las demás? ¿Qué te están viendo, pilas? Perdón, Karol, perdón. No, yo creo que, mira, uno de mis lemas es ser perseverante. Eso es el que, si yo quiero algo, lo consigo. Eso es lo que hago y siento que ella también ha hecho eso en mí. ¿Qué hiciste tú para conquistarlo y él a ti para conquistarlo? Amor sincero, pues. Amor verdadero. Yo decía amor sin uno. Entre idas y vueltas, esta pareja lleva algún tiempo de relación y ahora dicen que van en serio. Sin show, sin drama, ni libreto establecido. Pero esta relación sí es real. Esto no es marketing. Chuy, si tú me haces esa pregunta, yo no lo volvería a hacer nunca, nunca. Yo creo que hay experiencias que te sirven de lección, bro. Porque ya no. Yo creo que estoy volviendo a ganarme ese público que perdí. Y levantarme de allá donde estaba fue muy jodido. Eso sí te lo digo de corazón. Y tú lo sientes así, real, sincero, todo. Todo. Está un poco más calmado en todos los aspectos y es lo importante. Hemos evolucionado tanto él como yo. Yo he madurado mucho. Ya no soy la misma niña que por todo hacía berrinche. Entonces, sí, hemos crecido mutuamente como pareja. Les cuento que ya hay hasta planes de boda y en esas íntimas conversaciones nos dicen cómo será este día especial. Sabíamos que ibas a venir acá haciendo una entrevista para que le tengan la sorpresa. Sarigüeya. Una sorpresa, una sorpresa. Sarigüeya. El anillo, el que te dije que traiga. Pues, el que le quitamos a esa mano. ¿Qué cosa? El que le quitamos a esa mano. No, el otro, Sarigüeya. Este, no. Ah, este. Este, no. Vaya, mi hijito, bien ganado esa... El anillo. Vamos a imaginarnos cómo va a ser ese día. Es que, mira, lo que pasa, esto no lo voy a decir por tirarme flores, pero de verdad he perdido un poco el ser detallista porque ahora, tú sabes, a ver las mujeres se hacen más materialistas y cosas así. Entonces, he perdido ese detalle que antes hacía en Fomix. Diría, mi amor, cálcate, pero como este anillo no está medido, este se lo vamos a poner en Mayikos y le queda donde... Estaremos atentos a que suenen las campanas de boda para ser los primeros en lanzar arroz a los futuros novios. Para La Mesa Caliente, soy Abelín Vanessa Calderón. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo.